Quedan pocos días para la gala final de la competencia de belleza más importante del mundo y desde meses atrás los expertos han hablado y dicho nombres de candidatas que comenzaban a ser favoritas y cuando ya casi arranca la competencia en Atlanta, Estados Unidos, varios blogs y expertos en esta materia han dado sus preferidas. En TOC Venezuela juntamos todos estos pronósticos y resumimos en este video a las 5 candidatas de cada continente que han enamorado a críticos de todo el planeta y se han convertido en las máximas favoritas a ganar la corona. Estas son sin ningún orden específico las 5 favoritas de cada continente para convertirse en la nueva Miss Universo 2019. Comenzamos con las máximas favoritas de África, Asia y Oceanía y ellas son Vietnam, Mia Hoang. Su país nunca ha ganado la corona universal, de hecho solo ha clasificado dos veces en su historia, 2008, siendo sede, donde su representante logró entrar al top 5 y en el 2018 quedando en el top 5. Sin embargo han tenido buenas representantes pero no lo suficientemente preparadas como para ganar o clasificar. Todo lo contrario a esta chica quien ya cuenta con aproximadamente 2 años preparándose para este momento. Según los expertos ella es una de las mejores asiáticas de este año y cuidado si no es la mejor en general. Esta chica no irá a jugar al Miss Universo, ella tiene un glamour innato y ha sorprendido en cada una de sus apariciones, con outfits distintos los cuales han llamado mucho la atención. Ella quiere mantener el nombre de Vietnam en lo alto ante Miss Universo y conquistar la primera corona universal para este país asiático. ¿Qué les parece esta bella vietnamita? Deja tu opinión en los comentarios. Filipinas, Gazzini ganados. Lograr el back to back no será fácil, pero si un reto difícil de cumplir. Sin embargo Gazzini cuenta con varias cosas a su favor, el apoyo de su país y de una organización increíble, la cual año tras año invierte mucho en sus reinas y estamos seguros que este año la producirán al máximo en cuanto a atuendos y estilismo. Por otro lado, IMG, los dueños del Miss Universo, no querrán perder audiencia y posiblemente la dejarán avanzar lo más lejos posible, aunque su victoria podría desencadenar una gran polémica mundial en redes sociales, ya que IMG ha obtenido malos comentarios en los últimos años por presuntamente favorecer a las Misses Filipinas. Y no creemos que se sometan a tal riesgo. Sin embargo, esta chica en cada presentación luce impecable y está muy bien preparada para que su compatriota Catriona Grey le entregue la corona. ¿Será que lograrán el back-to-back? Tailandia Pagwensuda Drowney Esta modelo tailandesa, la cual fue coronada como Miss Universo Tailandia 2019, es una de las máximas favoritas de este año, ya que posee amplia experiencia en concursos de belleza, después de ubicarse en el primer lugar en Miss Tailandia 2013 y segundo en Miss Universo Tailandia 2017. Tuvo la oportunidad de representar a su país en el Miss Air y se ubicó entre los ocho primeros lugares. Ella tiene una belleza impactante que llama mucho la atención, quizás por la increíble mezcla de su raza. Ella nació en Tailandia, pero creció en Canadá. Su madre es tailandesa china, mientras que su padre es europeo-canadiense. Quizás de allí su increíble belleza, pero no solo tiene atributos en la parte física, ya que esta chica tiene una gran labor social a pesar de la polémica que causó tras responder la pregunta en su coronación nacional, donde aseguró que la mujer debía aguantar a un mal hombre, porque su deber es sacrificarse por sus hijos. Respuesta que generó una gran controversia en redes sociales, donde aseguraban que su forma de pensar era machista. Sin embargo, ella se ha ido desligando de este episodio y creando una razón social que agrade a IMG. En los últimos años, este país ha hecho un buen trabajo en Miss Universo y este año están muy bien representados. Sierra Leona, Marie Esther Bangura El nombre de Marie Esther Bangura le dio la vuelta al mundo en la pasada edición de Miss Universo 2018, ya que la representante fue reportada como desaparecida, luego de haber sido la única candidata en no haber arribado a Tailandia para su preparación. Marie llegó casi seis días después de completar los procedimientos de registro y no pudo participar. Sin embargo, ella asistió al evento como miembro de la audiencia y tras la realización del concurso, el director nacional de Miss Universo Sierra Leona 2018 mencionó en el evento que Marie representaría a Sierra Leona en el Miss Universo 2019 y con el pasar de los meses, se ha perfilado como una de las grandes favoritas. Ella es una hermosa morena que llama mucho la atención con su belleza, ya que es ese tipo de mujer morena con rostro de blanca que causa impacto y por si fuera poco, tiene una historia digna de conocer, debido a la condición de su nación de ser devastada por la guerra. Ella ha luchado por alzar la voz por su nación y este puede ser un punto a su favor. Indonesia, Frederica Alexis Kuhl Es una atleta, actriz, modelo comercial de televisión y ganadora del concurso de belleza Indonesia 2019. Esta chica es una de las más jóvenes de la competencia y una de las más bajas en estatura, pero estamos seguros que esto no le afectará en su desempeño en Miss Universo. Ella tiene una pasarela impecable, es de esas reinas de belleza que se comen el escenario y además, su oratoria es excelente. Es una mujer que sabe exactamente qué decir ante cualquier pregunta. Actualmente estudia gestión de negocios internacionales, es activa como representante nacional para las competiciones de la Unión Internacional de Rugby Sub-20, donde ha ganado cinco medallas. De ganar ella, sería la primera vez que este país logre una corona universal. Luego de conocer a las favoritas de estos continentes, llegó el turno de las europeas. La última vez que una europea ganó el Miss Universo fue en el 2016 con el triunfo de la representante de Francia, Iris Mitenaere. Y estas son las cinco máximas favoritas de este continente. Eslovaquia, Laura Ion Gaurova. Esta belleza de 24 años es otra que tiene experiencia en concursos de belleza, ya que ella compitió en el 2014 en su concurso nacional, donde resultó ganadora y se le dio el derecho de representar a su país en el Miss Mundo. Luego compitió en Miss Intercontinental 2018, donde terminó como la segunda finalista. Y este año va con todo al Miss Universo 2019, donde la han catalogado como una fuerte candidata, con una labor social destacable, una pasarela de supermodelo y un hermoso físico. Después del Miss Mundo, ahora representará a su país en el Miss Universo y a las candidatas de este país les ha ido bien haciendo esto. De igual forma, su experiencia y años de preparación los hará valer en Atlanta cuando logre quizá la tercera corona para su nación. Maeva tiene 25 años, habla inglés, francés y alemán. Tiene una muy buena oratoria, con una personalidad cautivadora y una belleza indiscutible. Ella es la candidata perfecta para que este país europeo vuelva a coronar. Albania, Cindy Marina. Esta modelo y jugadora de voleibol de 20 años de edad y 1 metro 85 centímetros de estatura, es una de las europeas que más ha sonado en la edición de este año. Esta rubia con apariencia de modelo perfecta, es algo más que belleza, ya que ella es estudiante de licenciatura en Neurolinguística y pertenece al equipo nacional de voleibol de Albania. Habla inglés, italiano, francés y albanés. A pesar de su apariencia de muñeca de Barbie, que siempre está perfecta para cada ocasión, Cindy es muy carismática y dada con el público, con una pasarela de reina de belleza y una fuerte oratoria, lo que puede ser un punto fuerte a su favor en la entrevista con el jurado. Irlanda. Fionguala O'Reilly. Es una modelo irlandesa estadounidense de 25 años que se ha perfilado como una de las europeas favoritas de esta edición. Tiene una licenciatura en ciencias de ingeniería de sistemas que ha utilizado para convertirse en directora del desafío de aplicaciones espaciales de la NASA, lo cual ha llamado mucho la atención, ya que ella demuestra que las mujeres hermosas con porte de modelos también son inteligentes, ya tiene experiencia en concursos de belleza y su pasarela es de las mejores del continente europeo. Y cerramos este continente con una candidata que debes conocer. Su nombre es Teresa Ruglio, es modelo profesional y además se dedica a ser activista a favor de los derechos humanos. Es la segunda venezolana en representar a un país del continente europeo en el mismo universo y tiene esa chispa que caracteriza a las latinas. Ella puede ser la sorpresa de esta edición y lograr avanzar. Y finalizamos con el continente más esperado, las Américas, donde este año está más reñido que nunca y fue sumamente difícil seleccionar solo cinco, pero estas son las máximas favoritas. Puerto Rico, Madison Anderson Esta modelo puertorriqueña estadounidense es considerada por los expertos como la latina más integral de todas. Posee cuerpo, preparación, elocuencia y carisma, cualidades con las que sin duda alguna ganará su pase a las finalistas. Madison es la máxima en cuanto a favoritismo a nivel mundial y ella lo tiene claro, así como también tiene claro que al llegar al Miss Universo en Atlanta tiene que lograr destacar e impactar e igualmente en la preliminar y en la noche final tiene que demostrar por qué los misólogos y expertos en un universo de belleza más importantes del mundo la han seleccionado como una de las máximas favoritas. Estamos seguros que esta rubia logrará un buen lugar en este Miss Universo 2019 y quizás se lleve la sexta corona para su país. Julia Horta No sabemos qué pasa con este país, ya que en los últimos años ha enviado candidatas las cuales llegan bien preparadas y de las mejores en el escenario. Sin embargo, cuando están entre las cinco mejores se pierden y hasta ahí llegan. Brasil ha estado décadas sin corona, sin embargo, este año 2019 la representante de ese país puede finalmente darle el triunfo que tanto han esperado. La periodista y modelo brasilera de 25 años, Julia Horta, ha sonado mucho desde su coronación, ya que tiene una larga historia en el campo de los concursos de belleza. Ella se ha ganado un lugar entre las favoritas de este año, ya que posee todos los atributos y cualidades para convertirse en la sucesora de Catriona Grey. Y son muchos los que aseguran que con esta representante el país latino ya tiene asegurado su lugar en el top 5. Colombia Gabriela Tafur Es obvio que esta latina destacará sí o sí. Es una mujer muy preparada, la cual lleva muchos meses en sus labores sociales y visitando lugares tanto fuera como dentro de su país. Eso sin duda es favorecedor para esta colombiana de 23 años, la cual se describe como una mujer determinada, entregada y comprensiva. Ama a su país y siempre ha estado interesada en trabajar por él. Gabriela tiene unas medidas de 86, 60 y 92 y una estatura de 1,79 m. Desde que se alzó con la corona de su país, ha figurado como favorita en todos los tops y predicciones de importantes páginas y muchos la dan como ganadora. México, Sofía Aragón Como dijimos en nuestro video anterior, parece ser que en México se han propuesto ver qué tan coherente es IMG, con el discurso de empoderamiento que le ha imprimido al Miss Universo desde que compró el certamen, porque Sofía Aragón es al menos en su currículo la reina ideal. Sofía Aragón es escritora, empresaria, conferencista, estudiante de actuación y ahora la Miss México está en esta edición del Miss Universo 2019, quien después de su coronación ha evolucionado mucho en su camino hacia Miss Universo y se ha perfilado como una de las americanas favoritas. Venezuela tiene que estar en esta lista y no es porque sea un canal dedicado a reinas de belleza venezolanas, sino porque indiscutiblemente este país se ha ganado a pulso ser la región latina con más peso de banda en certámenes de belleza a nivel mundial. Y como ya sabemos, la estudiante de mercadeo de 19 años, Talía Olvino, quien representó al Estado Delta Amacuro en el Miss Venezuela 2019, es nuestra representante en este Miss Universo. Talía no ha parado de ser noticia desde su coronación y ha evolucionado mucho en su camino al concurso internacional. Ella es una chica muy preparada con una excelente edición, una muy buena pasarela y sabe muy bien cuáles son sus fuertes para destacar en un concurso de belleza. Quizás muchos digan que Talía no está a la altura de otras anteriores representantes venezolanas. Y puede que muchas personas no apuesten a ella, pero si hay algo que han demostrado las Misses venezolanas a través de la historia es que nunca debemos subestimarlas, ya que ellas no van al Miss Universo a jugar. Van preparadas por los mejores expertos con un único objetivo, hacer un excelente trabajo y Talía Olvino este año no será la excepción. Estas son las máquinas favoritas de cada continente. ¿Y tú a quién le vas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.